Nos vamos a intentar llevar hasta el fondo, son más o menos unos 200 metros que vamos a llevar. Otra vaca, esto es una vaca, una vaca con un ovillo. Y se va. Cuidado. Tiene bastante fuerza, tiene bastante fuerza. Acá tiene un par de vacas lecheras que también ya les vamos a cambiar. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! El pequeño es el que nos está haciendo pedir perdón más que los grandes. Ahora que ya pasamos las vacas, se tranquilizó un poco el toro. ¡Carajo! Imagínense, este torito me botó y me arrastró. Estamos en el corazón. Y en esta ocasión vamos a ayudar a cambiar unos ganados. Vamos a llevarles desde un potrero hasta otro potrero porque acá ya terminaron de comer. Y vamos a llevarle más o menos a unos 200 metros donde está el otro potrero. Y bueno, estamos aquí porque nos pidieron que por favor le ayudemos porque son unos ganados ariscos. Un poco ariscos, no tan ariscos. Y bueno, no son bravos, ¿no? Porque si son bravos es diferente. Ahí le atacan a uno. Cuando los ganados son ariscos simplemente se van, corren, no se dejan atrapar. Una vez que se sueltan se van donde los vecinos. Van a comer incluso los cultivos de otro lado. Se van donde las otras vacas. Bueno, si son toros se van especialmente donde hay vacas. Y estamos aquí para ayudar a eso. Y ahí está haciendo el trabajo. Tranquilo, no nos acerquemos porque a veces los animales son ariscos. Y en lugar de ayudar vamos a hacerle espantar y vayamos a provocar un accidente. Y ahí está colocándole una soga en los cachos. Y le coloca la soga en los cachos porque así es más fácil controlar al ganado porque tiene menos fuerza que cuando está la jáquima. Entonces la jáquima es lo que tiene puesto ahorita en toda la cabeza. Y cuando hace fuerza con toda la cabeza el ganado tiene más poder, digamos, de este modo. Vamos a llevar este toro que me dice que es un poco fuerte, un poco arisco. Bueno, de fuerte se ve bastante fuerte porque miren, es enorme este toro. Y me pidió que le ayude a llevar para abajo el señor que vive aquí. Entonces es un familiar de mi madre. Vamos a llevarle hasta el fondo. Y como él no tiene bastante fuerza y yo tampoco, bueno, pero al parecer yo creo que tengo un poquito más fuerza que él. Me pidió que le ayude a llevar. Y vamos, vamos a intentar llevar hasta el fondo, son más o menos unos 200 metros que vamos a llevar. Y no sé si tiene un palo o algo mi madre para que me ayude a llevarle. Entonces, eso les comentaba yo del momento en que puede surgir algún accidente o alguna complicación. Es en esta situación. Cuando está criando a los animales, cuidando a los animales, imagínense que el toro le vaya botando, tumbando o le vaya corneando. Pero sí van a haber complicaciones y hasta irse a un hospital que, bueno, está cerca Machachi, más o menos a una media hora, 30 minutos en carro. Unos 45 minutos. Pero si es que se tiene un carro aquí. Al no tener un carro, tiene que bajar caminando hasta Aloha, que es un pueblo que está cerca. Más o menos una hora, una hora y media en caso de que pueda caminar. Y si no, obviamente se complica esto. Entonces, voy a darle la cámara a mi madre para que me vaya grabando. Póngase por acá madre. Ya, ahí me baja grabando y nos vamos llevando al toro. Cuidado a la vieja. Cuidado al... No, pero al change. No, no pasa nada. Quietito, quietito. Llevan a soltar al pequeño. Ya. Cuidado. Vamos. Siendo semejante ejercicio. Entonces vaya con ese chiquito usted. Suéltale, suéltale, suéltale. Ya le ganó. Joder. Joder. Eso es lo que les decía. Me ganó el toro. Y aquí miren, se van a ver. Quieto. Quieto. Vaya tres de los. Joder. Por allá. Está mi madre intentando rescatar al otro. Ahora que ya pasamos las vacas. Se tranquilizó un poco el toro. Pero... Casi me... Más bien me hizo una... Jaloneada. Me tironeó. Que me quitó de una la soga de las manos. Era... Soltarle al toro. O más bien... Quedarse para una... Lesión grave. Entonces estas son las cosas que... Debe de... Lidiar la gente. Y acá llegaron otras vacas. Esta es una vaca. Una vaca con un novillo. Y se va. Joder. Casi se me va. Quieto. Quieto. Quieto, quieto. Quieto. A la esquina les llevo. Quieto, quieto. Esta... Muy... Difícil. Bastante complicado... Sostener al... Al toro. Y... Precisamente nos pidió ayuda para esto. Para... Ayudarle a mudar al toro. A cambiar al toro. Fin. Bien. Ya. Ya mismo llegamos. Quieto. El perrito que es del Tarzán... Nos ayudó. Y vamos a... Intentar... Clavar... Aquí. 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 Necesito un palo para... Golpear sobre la varilla. Sobre la barra. Estos son... Todos los kilos de este animal son de... Potencia de fuerza. En la primera sí me jaloneó de una porque... Me jaloneó desprevenidamente. Y bueno, en la segunda ocasión, como vieron... Ya no me dejé jalonear... Tan fácil. Y... Ahí está. Vamos a... Ayudar. Quieto. 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 A este primero amarramos. Cuidado. Cuidado. Ahí coja, Gustavo. No, espere. Vamos a dejar arriba. Venga. No bailan así ese perro. Al vaya a golpear un ratito y luego le cambiamos de actor. Solamente para que no se escape y golpeele la base. Vamos. Este también se ha sido... Vamos. Cuidado. Se avanza. Acá. No, pero ya están acá ya. Para bien o para mal. Pero... Peor trayendo uno solo. Y eso es lo que yo les comentaba que se pone la soga en los cachos. Es para intentar tener el control sobre el toro. En este caso este toro es más pequeño que el que trajimos el de acá. Pues no se va por el alambrado. No pasa nada. Ya no importa dice. Vamos ahorita a ver a las otras vacas. Y mi madre miren con qué palo estaba por aquí. Y la mugre también. No se fue. No había hecho tanto trabajo físico. No había corrido tanto como hoy. Y debemos de capturarle porque se fueron acá donde las otras vacas. Imagínense hacer este trabajo una sola persona. Muy complicado. Porque yo me llevé al toro grande. El señor se llevó al toro pequeño. Y mientras llevábamos se zafó la vaca. Y obviamente estaba por aquí este otro pequeño novillo que estaba molestando. Me falta aire. Estoy... Como que hubiese corrido una maratón. ¡Quieta! 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 Dejemos de que se canse un poco. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ahí! 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 Y otra vez se fue para allá. Entonces eso les decía. Hacer este trabajo una sola persona muy difícil. Y ya le ha soltado al toro. Le dije que no le suelte al toro. El pequeño es el que nos está haciendo pedir perdón más que los grandes. Y escapó. Escapó, escapó. Vamos a capturar al último novillo que está por acá. Y entonces estas complicaciones suceden cuando hay que cambiar desde potrero en potrero. Porque al inicio estaban allá por donde se va el señor. En este momento se va a entregar la leche porque el lechero no ha llegado. Ha tenido un fallo mecánico. Sin embargo, se puede observar al fondo una camioneta. Y ellos son los que están llevando la leche. Acá tiene un par de vacas lecheras que también ya las vamos a cambiar. Estas están... Bueno, no sé con cuántos litros de leche estará. Pero como nos pidió que vengamos a ayudar a cambiar porque sí es complicado. Y eso les decía, al estar lejos de la ciudad no hay mucha gente. Siempre es bueno pedir ayuda a personas conocidas. Al hacer este trabajo, él solo se hubiese lesionado, se hubiese lastimado. Estoy más que seguro de eso. Y, por ejemplo, en estas situaciones, para eso tengo el chaleco para guardar aquí. Teléfono sueltos para el bus. O sea, para ir en el bus. La batería de la cámara. Que ya mismo se va a acabar porque me he olvidado de apagar mientras perseguía a los toros. Corrí una maratón el día de hoy. Una pequeña maratón. Voy a intentar capturar a este Pokémon. Y aquí no podemos quejarnos. No podemos maldecir las cosas. Simplemente tenemos que tomarlas con buena actitud. Porque estamos para eso acá. En el momento en que nosotros pongamos mala actitud, todo nos va a ir mal. Hasta que por fin le capturé. Vamos a intentar llevarlo. Tiene bastante fuerza. Tiene bastante fuerza. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Deja! ¡Deja! ¡Joder! En lo pequeño que es, tiene una fuerza casi como el toro grande. Bueno, aunque el toro grande nunca utilizó todo su poder, todo su ki. Acá está el perrito que ayuda a riar las vacas. ¿Para dónde les llevo? Sí. ¡Vamos a la esquina, viejo! Siendo para andar al aire. Ya, vámonos para la esquina. ¡Vamos para la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a ir al aire! ¡Vamos a ir! este torito me me votó y me arrastró carajo qué fuerza que tiene me me votó no imaginé que iba a ser tan fuerte pero es mejor que gaste su energía quieto déjale déjale me he caído por tercera vez aquí sosteniendo a las vacas y voy a apagar la cámara voy a guardar la cámara mientras le llevo para allá porque estoy seguro que éste me va a dar más problemas que el toro entonces cámara abajo 1 2 3 ya está asegurado estos ganados todavía son mansos en comparación con otros ganados digo son mansos porque no le atacan a uno simplemente corren escapan pero eso también es un fastidio cuando uno tiene que hacer este trabajo he visto ganados bravos y antes mi madre tenía un toro y ese toro si era bravo tuvo que venderle antes de que se haga como el toro que está acá porque le había atacado dos veces cuando se soltaba iba donde los vecinos hacía sus diabluras se peleaba con otros ganados y eso les digo antes de que sea un toro grande como este que está acá este es un toro más o menos de un año y me imagino que lo van a tener un poquito más hasta que mejore el precio para vender entonces aquí también el trabajo de los campesinos es ver cuando esté bien el precio del mercado para venderlos pero es un toro enorme miren todo eso es músculo poder y además cuando los toros viven por acá en el campo corriendo como ocurrieron ahora tienen más fuerza a diferencia de los toros que son de establo yo considero que este toro todavía es un toro que se puede lidiar un toro con el que se puede incluso trabajar pero hay que tener bastante fuerza bastante paciencia y esto sucede cuando se le hace el cambio de portero aquí ya no hay mucho problema porque simplemente se lo va cambiando de uno en uno entonces desde este lugar desde este punto la siguiente vez se le pondrá por aquí o por acá para que vaya alimentándose y se está cagando ahí el toro del miedo se está cagando del miedo que ya llegué a cambiarle vamos viendo ahí aquí la ganadería de a poco va ganando espacio muchas personas voy a sentarme un poco porque está demasiado viento entonces muchas personas se dedican a tener ganados porque bueno después de un año un año y medio de que críen las vacas se las vende bueno no las vacas en este caso los toros se vende y es un ingreso pero para aquellos que tienen el ganado de leche para aquellos que tienen con producción lechera también de cierto modo es un ingreso fijo se puede decir pero para tener ese ingreso fijo se necesita este trabajo fuerte este trabajo arduo y un trabajo duro levantarse a las 5 de la mañana con frío con lluvia con calor con lo que sea a veces incluso la gente no come por cuidar a los animales porque si no los cuida bien baja la producción lechera y obviamente bajan los ingresos entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos que son difíciles cuando se trabaja en este mundo de la ganadería muchas personas de la ciudad dirán bueno tiene una vaca tiene dos vacas facilito pongo la hierba y ya está todo listo pero no la realidad si es bastante diferente y les comparto y un poquito de esta situación como les dije al inicio hay vacas que son tranquilas hay vacas que no dan problema bueno por lo general las vacas no dan problema pero en este caso cuando se tiene toros novillos ahí si es un poquito más del inconveniente el problema ven 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 vivir situaciones así todos los días puede ser bastante complicado pero por suerte se le cambia de portero cada cierto tiempo y bueno como ustedes saben como conocen las personas nosotros somos seres que nos adaptamos a las situaciones a veces por gusto y en ocasiones como estas tal vez por necesidad porque este puede ser el único sustento que se tiene y bueno hay que ponerle cara una buena cara más bien a las cosas agradecer por lo que tenemos porque en ciertas situaciones incluso no se puede tener nada de esto por acá hay un par de ovejitas y nos comenzamos a retirar de este lugar entonces amigos y amigas sin nada más que decirles como siempre les digo sean felices cuídense y hasta la vista baby chao chao que nos despedimos de estos bellos páramos con un trabajo bastante fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau